Nina es la mejor amiga de, por favor, de Pedro, ¿qué nos podrías decir al respecto en ese día tan difícil? Yo celebro, hay que celebrar la vida de Pedro, siempre lo voy a decir, un hombre sensible, bueno, bueno y dador. Él se ponía feliz dando, y ese es el mensaje, y con eso me quedo. ¿Cuál es la última hora de conversarse con él? En Navidad, estuvimos juntos, todos pasamos con él. Sí, ha sido rápido, ha sido ayer, la día prácticamente estuvimos con él. Y está en la luz, está en la luz. Está con nuestro creador. Totalmente.